Mira que hay lugares para visitar en España. Pues mi mujer se ha empeñado que en nuestro próximo viaje a ese país vamos a visitar el Acebuche. ¿Y qué hay en el Acebuche? Me pregunto yo. ¿Dónde queda eso? El Acebuche ni siquiera es un pueblo. No es más que un centro de cría del lince ibérico, ni menos, diría ella. Comprometida como está con la fauna en peligro de extinción, mi mujer ha estado desde hace mucho tiempo interesada en el lince ibérico, el felino más en peligro del planeta. Tan en peligro que en el año 2002 solo quedaban 135 linces en el mundo. En el último censo del año pasado el número se alzó hasta 483 ejemplares, gracias a la labor de protección y cría en cautividad de este centro y de otros cuatro similares repartidos entre España y Portugal. Así que cuando hace menos de dos meses el parque natural de Doñana, al ladito del Acebuche, volvió a arder. El fuego llegó casi hasta las puertas del centro. Los linces tuvieron que ser evacuados o liberados en un intento de evitar lo peor. Y en el proceso, un lince hembra que acababa de parir dos cachorros un mes antes, falleció como resultado del estrés, aquí en casa vivimos una tragedia familiar. Pagaremos tributo al lince visitando el Acebuche y ya de paso nos pasearemos por el mayor humedal de Europa, o lo que quede de él después de que más de mil pozos ilegales para cultivos estén robando su valiosa agua del subsuelo. Sí, visitaremos Doñana en la provincia de Huelva. Eso si mi mujer no llega a ver este vídeo antes y cambia de opinión. El parque nacional y natural de Doñana tiene más títulos que la duquesa de Alba. Nombrado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad, Humedal de Importancia Internacional, lo que es, nombres aparte, es la mayor reserva ecológica de Europa. Por aquí pasan cada año 200.000 aves acuáticas que transitan entre África y Europa y utilizan estas marismas para criar e hibernar. Quien a estas alturas de cómo está el planeta no sepa reconocer y valorar la importancia de enclaves privilegiados como este, no conoce el mundo en el que vive, no sabe lo poquito de esto que va quedando. La mayor parte del parque de Doñana se sitúa en la provincia de Huelva, de medio millón de habitantes. La mitad de la población de esta provincia vive dentro del área metropolitana de la ciudad de Huelva. Si vamos hasta la ciudad de Huelva, desde el Acebuche, hay menos de 60 kilómetros por carretera. Justo al lado de la ciudad, a 300 metros del barrio más cercano y a un kilómetro del centro de la misma, vemos esto. Casi tan grande como la ciudad, suficiente para convertir a este lugar en un sitio horrible para vivir. Estas balsas contienen fosfoyesos. El fosfoyeso es el residuo procedente de la producción industrial de ácido fosfórico. La materia prima para el proceso de producción de ácido fosfórico es la roca fosfatada, que tiene concentraciones naturales de uranio y torio. Para producir el ácido fosfórico se tritura la roca y se la ataca con ácido sulfúrico. Y me callo, creo que ya he usado suficientes palabras para que comiences a pensar que no te gustaría tener esto cerca. Estos son los residuos resultantes de toda esa actividad industrial, el fosfoyeso. Diferentes mediciones de radiación en este lugar informan que están entre 22 y 27 veces por encima de lo permitido. Estos residuos no deberían de estar aquí, sino en un cementerio nuclear. La roca fosfórica empleada para la producción del ácido fosfórico en Huelva proviene de minas del norte de África y contiene concentraciones relativamente altas de uranio. Estos residuos están produciendo reacciones químicas permanentemente. La primera pregunta, la más obvia a la vista de esto, se formula sola. ¿Y no afecta todo esto a la salud de la población? Como siempre, en estos casos la respuesta varía dependiendo de quien responda. Quien trabaje en la industria que produce estos residuos o tenga intereses en ella, te dice que no. Quien no tenga nada que ver con esto probablemente te dice que sí. Lo cierto es que hasta hace poco, los estudios sobre la contaminación producida por las empresas responsables de esto brillaban por su ausencia. El hermetismo de las empresas, de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Huelva a la hora de informar eran notables. Así se expresaba hace dos años el entonces alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, cuando le preguntaban sobre este tema. Había accedido al puesto 20 años antes con la promesa de deshacerse de estos residuos y cuando le recordaban que ahí seguían, se moría de ganas de hablar del asunto. Puede ser, hombre. Es que no puede ser. No, no puede ser. Perdona. Es que no puede ser. No, tranquilo, no, coño. Es que no puede ser, amigo. Es que... Uy, jo. Amigo Andrés, no vale. Hemos terminado de hablar. Ya hacen, ya hacen. No hay ni uno, nada más. Perdona, no me engañes, coño. Que no, que no puede ser, hombre. Que sí, coño, porque no. Estamos hablando de fofollez, nada más. De que me hemos empezado a hablar. No devuelvas, coño. Que no. No. Tío, que yo soy periodista, tío, y productor. No me jodas. Que no. Que no puede ser, hijo mío. Hombre, que no puede ser. No puede ser. Es que no puede ser, hombre. Que no puede ser. Que tú me has venido a hablar de este y no y lo devuelvo, coño. Ahora ya se sabe que Huelva tiene el índice de cáncer más elevado de España. El riesgo de padecer cáncer en esta provincia es un 50% mayor que en el resto de España. Las 1.200 hectáreas que abarcan estas balsas de fosfoyesos constituyen uno de los vertederos de residuos industriales más extensos del mundo. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo ya han resuelto su limpieza. Pero aquí siguen. La Unión Europea ya expedientó a España por estas balsas de fosfoyesos. Y aquí siguen. Montañas de residuos químicos de hasta 30 metros de altura que presionan el subsuelo arenoso de una bahía relativamente joven. Estas marismas se formaron hace unos 9.000 años. El enclave de Huelva, entre las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, tenía una riqueza ecológica similar a la de Doñana. Pero sólo de monte y marismas no se come. 50 años atrás había que hacer algo para que Huelva progresase. Y la respuesta entonces fue la industria. El caudillo franco trajo primero la industria papelera. Eso fue a principios de los años 50. Plantó 31.000 hectáreas de eucaliptos reemplazando la vegetación mediterránea autóctona. Con lo cual ahora ya sabemos por qué hay incendios con relativa asiduidad. En los años 60 construyó dos polígonos industriales que intentasen sacar provecho de los recursos mineros del área. Las industrias cambiaron el paisaje de Huelva y la salud de la ría para siempre. Durante muchos años, residuos altamente tóxicos fueron vertidos directamente al mar. Luego llegó la prohibición de hacerlo. Y es cuando comenzaron a crearse estas montañas de fosfoyesos. Franco fue recibido en Huelva como un héroe que sacaría a la ciudad de la pobreza. 50 años más tarde, cabe preguntarse si cambiar la riqueza ecológica por la industria fue una decisión acertada. 9.000 años para crear una ría y un enclave de valor único en Europa destrozado en 50 años. ¿Realmente valió la pena? Menos de un 7% del trabajo provincial de Huelva depende de estas industrias. Y estas industrias tampoco están marcando diferencia ninguna con el resto de provincias andaluzas. Huelva languidece en torno a un 30% de paro como el resto de Andalucía, la mayor tasa de Europa. En lo que sí se diferencia de otras provincias andaluzas es en el nivel de ingresos por turismo. De las 5 provincias costeras andaluzas, Huelva es la que menos ingresos genera por turismo. La vecina Cádiz le saca más del doble en ganancias por turismo. Y Málaga, con su costa del sol, rentabiliza su turismo 6 veces más. ¿Quién va a visitar la ciudad de Huelva para ver esto? ¡Qué pena! Este planeta, nuestro mundo, a menudo tiene ese antojo de ofrecernos en los mismos lugares lo mejor que puede ofrecer tanto por arriba como por debajo de la superficie. Para que nosotros, humanos, los dioses que lo dominamos, podamos escoger a nuestro antojo. Y tantas veces, escogemos mal. Tomamos la decisión equivocada. Explotamos lo que hay bajo el suelo sin medida ni previsión ninguna, para cuando hemos agotado ese recurso, descubrir que en el proceso también hemos acabado con la vida que florecía sobre la superficie. Ha ocurrido con el entorno de la ciudad de Huelva, convertido en un vertedero de residuos tóxicos. Y acabará ocurriendo con Doñana, cuando terminemos de secar su subsuelo con esos más de mil pozos que le roban el agua para mantener hectáreas y hectáreas de cultivos ilegales. La mayor reserva ecológica de Europa, vendida por un puñado de fresas. Cuando Franco inició todo esto hace ya más de 50 años, la sociedad no sabía cómo se iba a dañar el planeta, ni tenía la visión de la importancia que cobraría el medio ambiente. No se sabía del valor que el turismo ecológico podía llegar a tener. Pero ahora se sabe. Y aún así, cuando a mucha de esta gente se le pregunta por el futuro de estas industrias, prefieren seguir con ellas antes que cambiar. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Aunque alguna precaución para evitar seguir contaminando, ya se toma. A nosotros lo que hacemos es comprar directamente el acido forfórico. En Agroya. ¿En Marrocos? En Marrocos. ¿Y allí tiran al mar directamente? Pues yo creo que sí. Incluso hace poco yo miré en Google y todavía hay alguna zona donde se ve clarísimamente como hay una tubería y están tirando los forfórios al mar. ¿Y eso es bueno o no sería deseable? Yo creo que no es deseable. Por eso, vamos, no me parece que es correcto medioambientalmente. Pero siguen comprándolas a ellos. Sí, estoy seguro que la ropa que usted lleva, pues igual alguna está fabricada en China o está fabricada en un país y la está haciendo manado de obra barata. Pero ¿qué hacemos? Pues nosotros salimos al mercado y compramos acido forfórico. Y así sería con cantidad de productos. Pues hacemos eso, señor Ibáñez, lo que hace su empresa. Cargarle la contaminación al vecino. Que aunque sea una contaminación aún peor para el planeta, al menos no la tiene usted a la puerta de su casa. Y como también lo hacen otros y pasa mucho, pues entonces vale. Y así vamos todos. Según un estudio de hace casi ya 10 años, la industria de ver ballenas generaba más de 2.000 millones de dólares anuales y crecía un 10% anualmente. La industria atrae millones de ecoturistas y genera miles de puestos de trabajo cada año. Cuando el estudio salió en el 2009, la industria ya generaba muchas más ganancias que la paralela industria ballenera de matarlas. ¿No nos dice esto algo? Los turistas que visitan el parque de Doñana los días del diario son mayormente extranjeros. Doñana aún tiene algo único en Europa que atrae gente de todo el mundo. Más de 300 especies diferentes de aves. No tendría más sentido invertir fuertemente. En la protección de algo que es único en lugar de intentar competir por otro lado, ¿cómo sería Huelva si se acabase con esta industria sucia, se limpiasen sus marismas y se recuperase la fauna? El acebuche y su valor por ayudar al lince ibérico a sobrevivir es el ejemplo a seguir. No es sólo una labor humanitaria en defensa de los animales en peligro de extinción. Es el futuro económico de una región. Debería de ser el futuro de Huelva. Por de pronto, una mujer que reside en la otra punta del planeta se ha empeñado en visitarlo. Mi mujer. Y con ella voy yo. Y como ella, seguro que cada vez habrá más y más gente deseosa de vivir esa experiencia y pasar unos días por la zona. Ese es el turismo que cada día crece más. Sobre el que Huelva podría construir un futuro próspero y seguro. Desgraciadamente, también puede ser el primer turismo en cambiar de opinión y buscar otro sitio para visitar en cuanto vean el fosfoyeso. Onubenses, sacar la mierda de casa. Ha entrado una vaca y os ha dejado un cagadón inmenso en medio del salón. Limpiarlo para hacer honor a la costa de la luz y para recuperar el paraíso que tenéis el privilegio de custodiar. Mis amigas Mariona y Ariadna están a punto de completar un maravilloso documental que va sobre las aventuras y desventuras de ser mujer soltera en distintas partes del mundo. Pero les falta un poquito de dinero para completar ese documental. Si quieres enterarte de qué va el proyecto, dar algo de dinero para contribuir a que se convierta en realidad, saber lo que puedes conseguir a cambio de tu contribución o simplemente correr la voz, cualquier detalle se te agradece. En la descripción de este vídeo encuentras los enlaces donde hacerlo. Gracias. 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 Gracias.